¡Hola! El día de hoy haremos la receta de Martini Espresso. Vas a necesitar café espresso, licor de café, jarabe de azúcar y vodka. Comenzamos extrayendo nuestro café espresso. En el barista, agregamos jarabe de azúcar, 5 mililitros. 20 mililitros de licor de café. 45 mililitros de vodka. Y colocamos la extracción de Espresso. Hielos, hasta el nivel máximo en el barista. Seleccionamos la receta Shakerato. Si tienen una copa, coloquen la receta ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para decorarlo, lo puedes hacer con granos de café. ¡Y listo! Espero lo disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias.